Agreden a policía al intentar sancionar a conductor que se encontraba estacionado en zona restringida. Eran aproximadamente la una de la tarde cuando el suboficial de Tercera, Villa Mares Tambo Anthony, miembro de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, intervino al auto color negro de placa A8R428 entre las calles Real e Ica por estacionarse en zona prohibida. Como se aprecian las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Huancayo, se ve a tres hombres, a uno de ellos tiene en brazos a una bebé. El sujeto ingresa al automóvil e intenta huir del lugar. Luego de unos segundos el policía se antepone al auto evitando su fuga, provocando el enojo del copiloto, que se acerca a sacarlo a empujones. La papeleta para esta infracción ascendería a los 830 soles. El día de hoy en horas de la tarde había una intervención que se genera producto de un vehículo que se encuentra estacionado en una zona donde está prohibido. Justo a unos dos metros aproximadamente hay un letrero que claramente lo señala y está debidamente pintada la verma, motivo por el cual el efectivo policial, su oficial Villamares, interviene a este conductor. Le solicita los documentos y al momento que ya va a imponer la papeleta de infracción, esta persona viene y le quita los documentos y arruga la papeleta. Producto de ello se produce ahí una situación que luego el conductor se sube a su vehículo e intenta darse la fuga. Razón por la cual el su oficial a cargo de la intervención, de una manera cautelosa y siempre guardando la medida de seguridad, intenta evitar que se el video como este de una manera violenta. El conductor del vehículo identificado como Cabello Nicolay Alberto de 30 años y otra persona quien se identificó como el tío de nombre Silva Beriche William Alberto de 57 años, trataron de evadir a la autoridad e intentaron huir del lugar empujando al policía. Hay un presunto delito de contra la administración pública, delito de violencia y resistencia a la autoridad. ¿El efectivo cuál es su estado? Está, sí, está estable, bueno de todas maneras tiene que cumplirse con todas las diligencias, va a ser sometido a los exámenes correspondientes para poder establecerse justamente los detalles del hecho. Ambos quedaron detenidos por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad.